El tráfico de drogas, una de las más importantes es la situación económica, la tal vez que los jóvenes pueden tener, por ya ser tener baja calidad de vida o extrema pobreza. Y algo que quería recordarles es que esto no es del que corre, sino del que llega a la nación. Gracias. Gracias a la participación, a la gran mayoría de los partidos. El artículo 68 de la Constitución establece que el Estado debe garantizar los derechos fundamentales de cada ciudadano, incluyendo así los niños y niñas y adolescentes, y garantizarlos de acuerdo a como lo prevé la Constitución. Potencializar las campañas de prevención sobre los daños que causa el consumo de drogas. Consciencia individual de los adolescentes. Mayor apoyo estatal a los centros de rehabilitación. Infraestructuras recreativas. Mayores alternativas y posibilidades de trabajo. Incentivar los valores familiares. Demostrándole a la sociedad que en nuestras manos está el futuro de nuestro país. Y sobre todo, que tenemos la capacidad de abogar por cada uno de nuestros derechos. Muchas gracias. ¿Cuáles son las consecuencias que produce el consumidor y el tráfico de las drogas? La muerte, la cárcel, el consumo de tráfico, el vandalismo, el rechazo en la sociedad, la violencia intrafamiliar, la desconfianza en sí mismo, la pérdida de bienes materiales, provocando así daños físicos y psicológicos al ser humano. Enuncie y analice algunas de las causas del consumo de drogas por los y las adolescentes. Presión social, problemas familiares, inestabilidad económica, llamar la atención, sentirse que ya son adultos. Humanos, descontrol psicológico, deterioro físico, en lo económico, situaciones, robar para poder obtener la droga. Situaciones económicas, en la vez que el país disminuye o aviaza en este tipo de personas. Aumento de personas en las cárceles debido a este producto. Mencionar los cerebros de los adolescentes se acuerdan del texto que los gozaban. Son, cultura dominicana, velar por el fortalecimiento del patrimonio público. Los envejecientes, cumplir, para concluir con la sexta pregunta, es prevenir ese cambio. Esa tiene sobre las consecuencias de las drogas a sus compañeros. Valores enseñados. Mantener alejados las malas amigos en el ámbito comunitario. Realizar actividades recreativas. Hacer programas para apoyar. ¿Qué se puede hacer para prevenir este trajero? Bueno, comunicación familiar con más calidad. Trabajo coordinado en las familias, escuelas y comunidades. Orientación y campañas de prevención para toda la población. Dando a conocer las consecuencias del consumo y tráfico. Por último, pero igual de importante, mayor espíritu de cumplimiento en la Constitución y las leyes. Yo también les exhorto que luchemos por nuestro derecho, combate y esfuerzo. Claro está, como dice mi dicho favorito, que cuando se quiere, se puede. Muchísimas gracias. Alejándose de las actividades que se consuman drogas y preparándonos emocionalmente para decir no a este problema. Familiarmente, comunicándonos mejor con la familia, mayor atención a los hijos y orientarlos. Que los padres también conozcan a los amigos de los hijos y que se documenten sobre las drogas. Nosotros mismos podemos orientar a nuestros hermanos menores. A nivel comunitario, promover campañas y charlas en los colegios, clubes, juntas de vecinos. También denunciando los diferentes puntos de drogas y conocerlos en nuestro sector. Y que haya protección a los que queremos denunciar este planero. También les exhorto a que este tipo de actividades se sigan realizando para que el país despierta sobre el problema de las drogas. Muchas gracias. Dentro de los deberes de los adolescentes se encuentran prepararse para el futuro, ser un ciudadano íntegro para la sociedad, honrar la patria y sus símbolos, velar por cada uno de nuestros derechos fundamentales, respetar la sociedad, concientizar a los demás jóvenes, hacer un ejemplo emprendedor y tener una visualización objetiva de nuestro país. A nivel personal, familiar, comunitario y social, para prevenir este flagelo, debemos unirnos en una comunidad para tomar medidas fuertes y objetivas de opciones que sí podamos desarrollar efectivamente. Seguir apoyando a las instituciones en muestra de apoyo e integración sostenible. Avalarnos y protegernos en la constitución y las leyes establecidas que ya nos apoyan. Crear jornadas de conciencia en instituciones públicas y privadas. Mostrar oposición ante actos negativos que limiten el progreso y el cumplimiento de la constitución. Seguir invirtiendo en la educación, la cual constituye el desarrollo de la nación en los niños, niñas y adolescentes que representan el futuro de la República Dominicana. Muchas gracias. Y le doy gracias a la institución Niño del Camino, que por ello yo estoy así o si no yo estuviera muerto. Muerto porque por el camino que yo llevaba, ya era, ya a esta edad yo no hubiera llegado. Yo robaba y pensaba que eso era fácil, ya cualquier cosa y yo pensaba que eso era fácil. Y lo que recibía es maltrato, porque cuando me agarraba me maltrataba, me metía en preso y me daba mucho, mucho golpe. Y yo lo resistía, entonces cuando salía, volvía a consumir. Y no podía con eso. Es un vicio demasiado fuerte. Y hay amigos míos que tienen la misma edad que yo y ya no existen. ¿Por qué? Por seguir en las drogas. Y hay compañeros míos que ya yo lo veo, lo saludo y ya. Y a veces le doy su consejo y los que me dicen que eso hasta la muerte. Yo le digo, pues entonces así vas a llegar a la muerte. Si sigue. Y sigue. Pero yo no. Yo creo que en este momento yo quiero seguir estudiando para ser alguien en el futuro. Porque el que no estudie no es nada. No es nada el que no estudie. Y más que antes de la calle. Andando, probando a que lo maquen. Y le doy, primeramente le doy gracias a Dios y al niño del camino. Y a todo el personal del niño del camino por ayudarnos. Y por ello estoy así. Muchas gracias a todos. Y hay que tener valor para declarar lo que declaró. Dicen los que creen en la expulpación de los pecados, que el gran valor de la confesión es precisamente decir el pecado revelarle a un tercero 240 estudiantes en conjunto han participado en este evento. No sé si recuerdan lo que yo les decía esta mañana, cuando nos reunimos por primera vez, los de las hormiguitas y el barato. si todos nos unimos, podemos ganar la pelea. Llama la atención que de los 17 voceros, 15 son hembra y 2. Si te hace daño, no lo coman porque el manito está a dudar seguidillas. Y así pasa con nosotros. Y así pasa con nosotros. Felizmente estamos recabando todas las informaciones y Laura le va a anunciar que esta fue la última publicación que hicimos dedicada a la familia. Y vamos a seguir trabajando con el concurso de ustedes. Y yo creo que contrario al pesimismo de mucha gente, sí podemos. Sí podemos lograrlo. Sí podemos. Muchas gracias. Aplicar justicia, sino que está interesada también en involucrarse, en educar, en el mensaje preventivo sobre los daños y consecuencias que produce el consumo de drogas, principalmente en la población estudiantil. O sea que programas como estos deben ser imitados por todas las instituciones del Estado para que juntos podamos realmente llevar programas.